Música Te partió el corazón, pero vale la pena Es sufrir por amor, es la sensación de una dulce condena Más allá del dolor y perder un amor, nadie arranca las horas, felices serás de paz Si es más triste vivir sin amar y piñera, un amor que se fue y que habrá de olvidar Y volver a empezar como para mañana Porque después del amor quiero volver a amar Y sentir que la grita se fue desde el mar Que tanto se hace triste y tanto vente a brisa en la felicidad Porque la vida es amor Quiero vivir enamorado y cuando muera Si me regala nuestro Dios la vida eterna Cuando se encuentre el gran amor en la estrella Porque la vida es amor Quiero vivir enamorado en los amores Y aunque yo caiga nuevamente en los errores Quiero vivir enamorado en los amores Una amor que se va No se puede llevar Las caricias y besos Si por ver verdad Que la piel quedará No ocurra ni el tiempo Más allá del color Nadie arranca las horas Felices del alma Si es más triste vivir Sin amar y sin llorar Un amor que se fue Y que habrá de olvidar Y volver a encontrar Como cada mañana Porque después del amor Quiero volver a amar Y sentir que la herida Se puede sembrar El llanto se ateriza Y la tormenta brisa En la felicidad Porque la vida es amor Quiero vivir Esperanza de los paones Y aunque no caiga nuevamente En los perrones Quiero vivir Quiero vivir Enamorado Del amor Que la vida es amor Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir En la felicidad Y aunque no caiga nuevamente Quiero vivir Quiero vivir Gracias.